Un programa especial de amplio alcance comunitario, cuyo fundamento sea la solidaridad y el cumplimiento de los deberes de la ciudadanía. Ese programa se llamará CASA, es decir, Centro de Acción Solidaria Anticriminal. El programa se fundamenta en el sentimiento de pertenencia, el nombre no es una inadvertencia, todo lo contrario. El nombre es un mensaje. ¿Qué representa la CASA? La CASA representa lo mejor del sentimiento de cada ciudadano. Cada quien quiere su casa segura, cada quien quiere su casa amable y lo vincula a ella el mejor sentimiento de cariño y de amor. Y no hay escenario en el cual se expresen de mejor manera los sentimientos de solidaridad que es la CASA. Ese programa se fundamenta también en el principio de que la política de seguridad es nacional, pero su aplicación efectiva, el efecto real de esa política es local. Es en las calles de cada municipio.